Te amaré, sí, te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Te llevo en mi mente vida mía Yo te pienso noche y día Quiero darte mi querer Te amaré, sí, te amaré Y con besos demostrar De que podré borrar De tu memoria ese pasado Ese pasado que siempre De mi amor te he hecho dudar Si alguien de tus sentimientos Hizo un día un pasatiempo Yo te juro en mi altar Que de tu noble cariño Nunca me podré burlar Nunca te amaré, sí, te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Que se apague para mí la luz del sol Si es mentira este cariño Si es falso por ti mi amor Si alguien de tus sentimientos Hizo un día un pasatiempo Yo te juro en mi amor Yo te juro en mi altar Que de tu noble cariño Nunca me podré burlar Nunca te amaré, sí, te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Que se apague para mí la luz del sol Si es mentira este cariño Si es falso por ti mi amor Tiñor que te amaré Pues te ganaré Que se apague para ti Se acabe pobo que tengo que am laisser Это una una torác